Buenas noches, Chilpancingo. Venimos. Aquí bajando por la feria, con la carrera de Antorcha Guadalapana, previo a las mañanitas a la década de la lucha. Ya la escucharon, la fe es grande. Hola, buenas noches, Chilpancingo. Detrás de mí está la carrera de Antorcha Guadalupana, con estos jóvenes que vienen con toda la actitud en la carrera guadalupana. La fe es muy grande con estos jóvenes. ¡Vámonos! Y es lo primero que viene. Pero ¿dónde vamos? Vamos a la colonia Antorcha Popular. Pasamos a dejar fuego, vamos como el suspec, subimos rumbo a los cocos, donde venden carros, y subimos a la Antorcha. Tenemos nueve años corriendo. Nueve años corriendo sin falta, hoy cada once. Estamos participando más de 120 corredores, incluyendo con todo y carros. Somos ocho carros que nos vienen acompañando. ¿Cómo te sientes? Feliz, contento. Vamos todos bien y con toda la actitud para adelante. Nos tenemos que enseñar a las nuevas generaciones que las cosas se tienen que hacer bien. Y esta es una muestra de eso. Por eso vamos corriendo. ¿Tu nombre? Serafín García, coordinador. Gracias, Serafín. Pues aquí están, corriendo. La gente nos pregunta, la gente nos pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros contestamos, nosotros contestamos. Somos anas católicas, somos anas católicas. La María vamos, la María vamos. ¡Cá, cá, cá! ¡Cá, cá! ¡Me rízo me da! ¡Me rízo me da! ¡Esta cabrita! ¡Esta cabrita! ¡Esta cabrita! ¡Me rízo! ¡Cántame! ¡Cántame! ¡Cántame, cántame! ¡A la foto! ¡Hola! ¡Hola! Se va la caravana. La fe mueve montañas, la fe es grande, la fe es grande chimpancengo. Yo personalmente no soy católico, pero aprecio y respeto como nada. La religión que ha estado arraigada en nuestras tradiciones. Y pues nada que respetarnos entre todos. Y pues la fe, la fe guadalatana es muy, muy grande. Y bueno, vamos a seguir. Mándenos inbox de dónde van a estar ahorita sus veladas, porque vamos a empezar a recorrer con Jonathan. La fe, la fe, la fe. Así que mándenos un inbox y nosotros jalamos. Los vamos a acompañar en este día tan importante que son las Moñanitas a la Virgen de Guadalupe. Saludos a todos y buenas noches.